yo fabrico mis propias opciones hola que tal mis amigos sean bienvenidos un nuevo vídeo en esta ocasión estamos trasladando unos tantos kilómetros para visitar una comunidad vecina así que ahí va a haber una fiesta va a haber toros de pueblo como podemos visualizar el camarógrafo ahí nos está enfocando a todos los que van a ser partícipes de esta tarde taurina así que nos faltan unos tantos kilómetros si quieren ver toda la corrida de toros quédense viendo este vídeo así que después de este pita introducción empezamos bueno ahora sí vamos a presenciar dos ejemplares que están aquí ojalá no me metan el cacho vamos a ver si el camarógrafo me puede seguir miren nomás esa belleza de animales están asegurados vamos sigamos con el con el trayecto algunos centímetros más tarde bueno queridos rupangos acabamos de llegar a nuestro destino bueno ahora sí vamos a ver a todos los cachudos vamos a ver a todos los torritos que están aquí a todas las personas que le gusten los cachos voy a seguir acompañándome a ver miren nomás a ver camarógrafo ven un poquito más de acá al otro vean nomás por dios aquí están todos los cachudos para esta tarde taurina esta cosa es real hijo que se preocupa este hombre vamos a salir a ver el control este hombre se ha sabido la agua debo al lado del atajas el hombre debe tener una barrera el hombre se ha solidado el hombre se ha calculado que hay de fiestas de clox y la perdiada el hombre se ha fortaleando el hombre se ha ayudado a condenar la persona el hombre contra el hombre una ventaja que no se necesita ¿Cómo se llama la cuadrilla conmigo? Chincholín y los Fantásticos del Ruedo La chincholín y los Fantásticos del Ruedo Repitele para que... Concéntrate hijo de toda tu puta madre Claro, exactamente Entonces, ¿qué nomás tiene planeado para esta tarde? Bueno, ahorita vamos a hacer un lindo show Hemos organizado lo que es un ring de la muerte ¡Halo bien, ñaño! Claro, entonces, no se pierda de esta gran tarde taurina Seguimos con el video Hasta la próxima Estamos aquí compartiendo las cámaras Con Chincholín y su grupo de grandes taurinas Chincholín y su grupo de grandes taurinas ¡Chincholín y su grupo de grandes taurinas! ¡Ahora para el payaso, por favor! ¡Ahora para el payaso! ¡Ahora si le dejamos que hagan... ...qué hay donde tengo que hacerle perecíl! ¡¿Que hay donde tengo que hacerle perecíl? ¿sabes? ¡¿Que van a lo para el peso o es? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!